¡Hola, hola, bebés de abrios! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, ¡Hola! Mucho gusto, yo me llamo Sarah K. ¡Feliz año! Espero que la hayan pasado súper bien. ¡Feliz 2022! Y pues bueno, abriendo el año con brocha de oro, el día de hoy vamos a estar hablando de Jasmine Richardson. Una adolescente de 12 años que decidió matar a toda su familia para poder estar con su novio de 23 años. Y pues como siempre, mi intención con estos casos no es ofender o irrespetar la memoria de las personas involucradas, sino más bien informar acerca de los sucesos. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales. En TikTok estoy publicando casos cortos prácticamente todos los días. Así que si están interesados, los invito a que me sigan por allá. Y si les gusta este tipo de contenido, de misterio, de asesinos en serie, de toda la vaina, les sugiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. Les recuerdo que subo videos todos los martes. Así que sin alargar más esta introducción, comencemos con el video del día de hoy. Esta historia toma lugar en Medicine Hat, Canadá. Medicine Hat? Que nombre tan extraño. En fin, este pueblo es más bien pequeño y muy calmado. El 23 de abril del 2006 era un día un poco frío de primavera. Un pequeño de 6 años, llamado Garrett, se dirigió feliz y emocionado a la casa de su amigo Jacob, de 8 años. Garrett notó que la camioneta del padre de Jacob se encontraba parqueada al frente de la casa, por lo que fue a ver si su amigo de 8 años quería jugar con él. Garrett tocó la puerta, nadie contestó. Al ver que nadie estaba contestando y al ser un niño de 6 años curioso, decidió asomarse por la ventana del sótano y lo que vio lo impactó y lo marcó de por vida. Él vio lo que parecía ser un cuerpo ensangrentado. Garrett corrió a casa asustado y le contó a su madre lo que había visto. Ella fue con él a la casa de su amigo Jacob y se asomó por esta ventana y efectivamente vio un cuerpo tirado boca arriba usando boxers y estaba completamente cubierto de sangre. También vio lo que parecía ser otro cuerpo, pero solamente podía ver las piernas desde ese ángulo. Ella llamó de inmediato al 911. La policía se encontró con una escena de crimen horrible, la cual fue descrita como un baño de sangre. Las autoridades encontraron a la familia Richardson sin vida el 23 de abril del 2006 a la 1 p.m. Ellos fueron asesinados en su propia casa. Mark, el padre, tenía 42 años. Debra, la madre, de 48. Y Jacob, un pequeño de tan solo 8 años. Debra y Mark fueron encontrados en el sótano. Habían sido apuñalados numerosas veces y Jacob fue encontrado en su cama degollado. La policía no entendía qué había sucedido. Primero pensaron que de pronto era la escena de violencia doméstica. De pronto Mark había matado a su familia y luego se había quitado la vida, ya que encontraron un destornillador ensangrentado a su lado. También propusieron que tal vez alguien entró a la casa de los Richardson y los atacó y los mató. Pero cuando los investigadores empezaron a inspeccionar la escena del crimen, tratando de encontrarle sentido a lo que estaban viendo, se encontraron con una foto de la familia y se dieron cuenta que habían cuatro personas en la foto. Pero en la escena del crimen solamente encontraron a tres personas. Así que, ¿dónde estaba la hija? La hija de los Richardson se llamaba Jasmine y tenía 12 años al momento del ataque. Al principio las autoridades estaban preocupados por la seguridad de Jasmine, ya que pensaron que de pronto ella había sido secuestrada por el perpetrador y de pronto estaba muerta. Así que las autoridades, intentando encontrar un poco de quién era Jasmine, intentando encontrar pistas, fueron a la escuela de esta chica para ver si de pronto los profesores, el rector, podía ayudarlos con cualquier tipo de información. La escuela le pasó un folder lleno de información de Jasmine. Era un folder grande. Luego la policía le pregunta a la escuela que si le pueden mostrar el locker de Jasmine. Y cuando estaban sacando las cosas de esta chica, cayó un pedazo de papel. Y lo que decía en este papel dejó a las autoridades en shock. Y Jasmine pasó de ser una posible víctima a ser la sospechosa número uno. Los padres de Jasmine eran descritos como unos padres cariñosos, que pasaban tiempo con sus hijos y en sí daban la vibra de ser papás cool. Siempre estaban acompañando a sus hijos. Dicen que la relación entre Debra y Mark era fuerte. A lo que quiero llegar es que eran una familia normal con dos hijos. Jasmine nació el 8 de octubre de 1993. Ella era descrita como una muy buena estudiante y asistía a una escuela católica. Ella estaba involucrada en el programa de artes y amaba dibujar. Y también pertenecía al equipo de natación de su escuela. En sí, ella era una chica alegre, muy social y con una sonrisa muy dulce. Con una familia amorosa. Pero de pronto, Jasmine comenzó a cambiar su look. Ella comenzó a cambiar su apariencia a la edad de 11 años. Los niños atraviesan cambios, especialmente los adolescentes. Debra y Mark no estaban preocupados por la transformación que su hija estaba teniendo. Ellos pensaron que de pronto ella quería expresarse y se quería encontrar a sí misma. En el sexto grado a Jasmine le empezó a gustar el maquillaje un poco oscuro, música un poco oscura. Bandas como por ejemplo Slipknot. A mí también me llegó a gustar en algún momento de mi vida. Cuando me caía emo. Así que no la juzgo pues como por su transformación. Fue alrededor de este tiempo que Jasmine comenzó a mostrar interés en la cultura gótica. Como paréntesis, Jasmine sí se veía un poco más mayor de su edad. O sea, aquí tenía solamente 11 años. Pero ella en realidad parecía como de 15 o 16. Comenzó como a crecer muy rápido. Entre el grado sexto y séptimo. Ese verano donde hay cambio de año escolar. Las cosas empeoraron para Jasmine. O bueno, más bien para la familia de Jasmine. Ella comenzó a salir con un grupo de góticos. Y algunos de los chicos de este grupo tenían 18, 19, 20. Lo cual es una diferencia de edad muy grande comparado con una niña de tan solo 11 años. Y fue por esta misma época que ella comenzó a vestir un poco más provocativa. También se unió a redes sociales como MySpace, Nextopia y VampireFreaks.com. Jasmine publicaba fotos provocativas en estas redes sociales. Como intentando aparentar que ella era mucho más grande. Aparentando ser como de 15 o 16 años. Obviamente no hay nada malo con publicar fotos provocativas. Pero cuando es una menor de edad, más que todo, una niña de tan solo 11 años. Creo que no está bien. En estas redes sociales, Jasmine quería retratar la imagen como de ser una chica mala. Cuando comenzó su año escolar, séptimo, los profesores y los amigos de Jasmine comenzaron a notar un cambio drástico. Ella comenzó a utilizar estas mallas como de rejilla. Sus faldas cada vez eran más cortas. Se dibujaba cruces al revés. Su maquillaje cada vez se iba poniendo un poco más pesado. Hay que recordar que esta chica asistía a una escuela católica. Por lo cual, puedo imaginar que esto era lo peor. Súper alardeante. Las notas de Jasmine comenzaron a empeorar. Y los amigos de su colegio comenzaron a distanciarse de la joven. Los amigos del grupo gótico de Jasmine comenzaron a llamarla a la casa. Lo cual, Debra y Mark no estaban muy de acuerdo. Claramente, esos chicos eran mucho más mayores que Jasmine. Sus padres comenzaron a preocuparse y a cuestionarla. Ya que Jasmine se estaba escapando para ir a conciertos de punk. En el 2005, cuando Jasmine tenía tan solo 12 años. Ella conoció a Jeremy Stank, de 23 años. Ellos se conocieron en este grupo gótico al que Jasmine pertenecía. Jeremy era popular en el grupo y siempre era como el centro de atracción. Y a ella le gustaba esto. Ellos comenzaron a hablar y comenzaron a salir. Y poco a poco, se volvieron más cercanos. En febrero del 2006, Jeremy le mandó un correo a Jasmine. Y le preguntó que si ella quería ser su novia. Según Jasmine, ella le dijo a Jeremy que ella tenía 13 años. Y Jeremy dijo que él estaba bajo la impresión que Jasmine tenía 16 años. Lo cual, o sea, Jeremy tenía 23. El hecho de que ella tuviese 16 no lo hacía mejor. A ver, estaba saliendo con una menor de edad. Jasmine mantuvo la relación con Jeremy en secreto. Porque ella sabía que sus padres no iban a probar esta relación. Una vez ella comenzó a salir con Jeremy, ahí sí se volvió full gótica. Su estilo cambió totalmente. Hasta el punto que los mismos compañeros de escuela empezaron a decir que le tenían miedo a Jasmine. Por la forma en que se maquillaba y se vestía. Pero esto le gustaba a Jasmine. A ella le gustaba causar miedo. Esto le hacía sentir como si ella estuviera al mando, en control. Fue por esta misma época que Jasmine y Jeremy comenzaron a tener relaciones íntimas. De nuevo, Jasmine tenía tan solo 12 años. 12. Mark y Deborah ya estaban cansados, mamados del comportamiento de Jasmine. Y como buenos padres, comenzaron a monitorear la actividad en línea de Jasmine. Y fue así como encontraron que Jasmine estaba en una relación con Jeremy. Usted sabe con certeza si los padres de esta chica sabían que Jeremy tenía 23 años. Pero ellos estaban seguros de que había una gran diferencia de edad entre ellos dos. Y cuando encontraron que Jasmine estaba en una relación con este hombre, le prohibieron a Jasmine cualquier tipo de contacto con Jeremy. Jeremy la castigaron, ya no podía salir, no podía ir a ninguna parte y le quitaron el computador. Jeremy era un desempleado que no había terminado la secundaria. Y vivía en un vecindario que no era muy bueno. Él utilizaba delineador negro. Toda su ropa era negra. Y obviamente los padres de Jasmine al ver a este hombre como vestía, se maquillaba, pues no aprobaron la relación. Yo nunca entendí por qué hay hombres que salen con niñas de la secundaria. O sea, yo recuerdo que yo estaba como en décimo. Había una compañera de 15 años y ella estaba saliendo con un man como de 35, si recuerdo bien. Y yo recuerdo que ella decía cómo le cocinaba. O sea, prácticamente era como su mujer. También recuerdo otra chica que estaba saliendo con un muchacho mucho más grande que ella. Creo que él tenía como 24, 25. Y él veía por la familia de ella y de todo. Y cuando estaba en el colegio como que nunca lo vi como algo malo. Pero ahora que ya estoy más grande es como... ¿Por qué hay hombres que salen con niñitas de 15, 17? No sé, o sea, como que... ¿Pedófilos? ¿Por qué no salen con viejas de su misma edad? En fin, me estoy descarrilando. Jeremy también utilizaba un collar. Y en ese collar tenía un frasco donde guardaba sangre. Él le dijo a Yasmin que él amaba el sabor a sangre y que necesitaba beber sangre para sobrevivir. No porque fuera un vampiro, no. Él le dijo a Yasmin que él era un hombre lobo de 300 años. Pana gente muy loca. A lo mejor esto fue lo que era amor a Yasmin. Un hombre lobo de 300 años. A ver, pues Yasmin tenía tan solo 12 años. A esa edad uno cree cualquier cosa que le digan. El mundo de Yasmin comenzó a girar en torno a Jeremy. Así que cuando los padres le dijeron que ya no lo podían ver, ellos le dijeron a Yasmin que solamente podía ir a la escuela y de ahí derechito para la casa. No podieron de ninguna amiga, no podía estudiar con ninguna amiga, nada de nada. Ah, porque Yasmin le decía a sus padres que ella iba a ir a estudiar con una amiga, pero en realidad se iba a ver con Jeremy a escondidas. Y pues con estas nuevas reglas, Yasmin comenzó a ser mucho más grosera, comenzó a dar más guerra, comenzó prácticamente una batalla campal en su propia casa. Lo que los padres de esta chica no sabían es que ella todavía seguía en contacto con este hombre. Ella se iba a los computadores de la biblioteca y ahí se metía a sus redes sociales y chateaba con este hombre. Esta era la forma principal de estos dos comunicarse, chateando. Y Yasmin fue la que le propuso a Jeremy que se deshicieran del problema. Ella le mandó a Jeremy el siguiente mensaje. Tengo este plan, comienza conmigo matándolos y termina conmigo viviendo contigo. A lo que Jeremy le respondió lo siguiente. Hay gargantas que quiero cortar. Ellos van a lamentar la mierda por la que te han hecho pasar. Finalmente habrá silencio. Su sangre será mi pago. Yasmin constantemente se quejaba de sus padres que la trataban mal y quería que ellos desaparecieran de la faz de la tierra. Por su culpa, ella no podía estar con el amor de su vida, con Jeremy. Por lo que Yasmin comenzó a demandarle a Jeremy que cumpliera su promeso. Que se deshiciera de sus padres para que ellos dos pudiesen estar juntos. Era simple. Él debía de matar a los padres de Yasmin. El sábado 22 de abril, los Richardson hicieron un asado con sus dos hijos y con Garrett, el amigo de Jacob, niño de 6 años. Estaban pasando bien. También una noche normal en familia. De comportamiento de Yasmin no se sabe mucho. Lo único que se sabe es que ella recibió el mensaje de una amiga diciéndole que si quería ir a nadar al día siguiente. A lo cual ella le respondió que sí. Tomó un baño de burbujas. Y eso es como lo único que pasó esa noche. Luego, esa noche, Yasmin llamó a Jeremy y le dijo algo que hizo que Jeremy tomara cartas en el asunto. Él había estado bebiendo esa noche y también había consumido drogas. Después de recibir la llamada de Yasmin y antes de dirigirse a la casa de la joven, él bebió aún más. Bebió una botella de vino tinto junto con un poco de cerveza. Se puso un pasamontañas, cogió dos cuchillos, condujo hasta la casa de la chica a las 3 a.m., es decir, el 23 de abril del 2006. El ruido despertó a Debra y fue a investigar qué era lo que estaba pasando. Cuando ella bajó al primer piso, se encontró con un intruso enmascarado y comenzó a gritar. Y este hombre comenzó a apuñalarla sin decir ni una sola palabra. La apuñaló un total de 12 veces. Sus gritos despertaron a su esposo, Mark, quien bajó al primer piso a ver qué era lo que estaba sucediendo con su esposa. Es ahí cuando él ve a este hombre apuñalando a su esposa. De verdad que no me puedo imaginar el dolor que Mark sintió al ver que su esposa estaba siendo brutalmente asesinada. Este, Mark reaccionó y él vio que había un destornillador cerca de él. Él agarró este destornillador y comenzó a atacar al intruso. Pero desafortunadamente, Mark terminó siendo apuñalado violentamente y terminó con un total de 24 apuñaladas. Las heridas obviamente fueron mortales. Cuando Mark preguntó por qué, este hombre enmascarado le dijo, es lo que tu hija quería. Imagínense uno escuchar esas últimas palabras. O sea, en el piso de arriba se encontraban Jasmine y su hermano. Los gritos obviamente habían despertado a Jacob y estaba muy asustado. Jasmine entra a la habitación y pone las manos de ella en los oídos de su hermano para que no escuche los gritos. Jacob sube al segundo piso y se encuentra con Jasmine y el hermano de ella. Y en vez de Jasmine decirle a Jeremy, como no matemos a mi hermano, él es inocente, no tiene nada que ver. No, Jasmine decide que su hermano también debía de morir. Y la razón por la que ella decidió matar a su hermano es porque sus padres habían muerto y no había quien cuidara de él. Por lo que ella pensó que era demasiado injusto para su hermano Jacob. Y ella también estaba lista para empezar una nueva vida con Jeremy. Así que a este pequeño fue asesinado por su propia hermana. Ella lo apuñaló un total de cinco veces y para aserciorarse de que estaba muerto, le cortó la garganta. Ay, en serio que me da mucho coraje esto. Te odio, Jasmine. Te odio. Entonces, estos asesinatos ocurrieron en la madrugada del 23 de abril. Y a la 1 p.m. fue cuando el pequeño Garrett se dirigió a la casa de Jacob y encontró los cadáveres de esta familia. Luego de que estos dos imbéciles mataran a la familia, se dice que se dirigieron a la casa de la persona que le vendía coca a Jeremy. Presuntamente, Jeremy le preguntó a esta persona que cómo se deshacía de sangre en los cuchillos. De ahí no está claro a dónde se fueron, pero se sabe que tuvieron relaciones sexuales al poco tiempo de haber masacrado a la familia de Jasmine. Asistieron a una fiesta en la casa de un amigo. Los que asistieron a esta fiesta dicen que Jasmine y Jeremy andaban como muy calentones. Que hacían sin no besarse en el sofá, como muy ardecho. Fue en esta fiesta que Jeremy le confesó a su amigo James Riley que la noche anterior, o bueno, en la madrugada, habían asesinado a toda la familia de su novia y que los abrió como pescado. Esta fiesta fue en una casa que quedaba a menos de una milla de la casa de Jasmine. En donde toda la familia de esta chica, bueno, más bien de este monstruo, estaba muerta. Mientras todo esto estaba pasando con Jasmine de fiesta y de todo, las autoridades estaban investigando qué era lo que había pasado. Y se dirigieron a la escuela de Jasmine y comenzaron a esculcar su locker. Se encontraron con un dibujo como tipo cómic, donde hay varios cuadritos, no sé cómo se llame. En este dibujo se ve una casa encendida en llamas y los muñecos de palo que ella había dibujado también estaban encendidos en llamas. Y hay dos muñecos de palo que logran escapar las llamas. Y estos dos personajes estaban riendo como si estos dos muñequitos que habían sobrevivido hubiesen encendido la casa en llamas. Sí, el dibujo se veía como medio malvado. Y las autoridades, al ver este dibujo y al ver que Jasmine estaba desaparecida, las autoridades pasaron de verla como una posible víctima, la sospechosa número uno. La policía sacó unos volantes de Se Busca con la información de Jasmine. Más tarde sacaron otros volantes donde aparecía Jeremy y Jasmine. Por la manera en que se encontraron los cuerpos, las autoridades concluyeron que este trabajo había sido de al menos dos personas. Que era imposible que una sola persona hubiese atacado a todos de esta forma. O bueno, Jasmine hubiese atacado a estas personas. Y las autoridades también encontraron la actividad en línea entre Jasmine y Jeremy, que obviamente los incriminaba los dos. Ahora Jasmine y Jeremy estaban siendo buscados por triple homicidio el 23 de abril del 2006. El caso estaba siendo resuelto súper rápido. Este boletín pues da una descripción de ellos, tenía la foto de ellos y tenía la descripción de la camioneta en la que posiblemente se estaban movilizando. Y que posiblemente se dirigían a un lugar llamado Leder. Bueno, ustedes estarán preguntando, ¿y la policía cómo sabía esto? Pues resulta y acontece que amigos cercanos de esta pareja comenzaron a hablar con la policía. Y les dijeron todo lo que ellos habían hablado en la fiesta. Y les comentaron que Jasmine y Jeremy habían hablado acerca de irse a ese pueblo. Así que los policías estaban en alerta. Había un policía en específico que estuvo buscando a los sospechosos toda la noche en el pueblo Leder. Pero no encontró nada. Él terminó su turno a las 2 de la mañana. Se fue a su casa a dormir cuando lo despertó una corazonada. Él se levantó y dijo, estos chicos en algún momento van a necesitar gasolina. Por lo que a las 5 de la mañana, él se levanta y se dirige a una de las gasolineras más grandes de este pueblo. Parquea su carro y se queda allí esperando. A las 7 de la mañana, este policía vio una camioneta que cumplía con las placas y la descripción de la camioneta que estaba buscando. Ahí, esta camioneta se dirigió al parqueadero de una escuela secundaria. El policía venía siguiendo la camioneta. Él llamó a refuerzos y cuando llegaron al parqueadero de esta secundaria, emboscaron a Jeremy y a Jasmine. Ellos terminan llevándolos a la estación de policía y cuando los arrestaron, ninguno de los dos, bueno especialmente Jasmine, no mostraba ningún signo de tristeza o remordimiento o culpa. Jasmine fue interrogada el 25 de abril del 2006 y ella no negó su participación en el homicidio. Y dijo que ella simplemente amaba tanto a Jeremy que pensó que haciendo esto iban a poder estar más cerca. Al principio, Jasmine culpó a Jeremy por todo lo que había pasado. Ella dijo que ella no había apuñalado a su hermano. Luego, ella admitió haber apuñalado a su hermano, pero no muy duro. Y añadió que Jeremy fue el que le cortó la garganta a su hermano. Con la presión de los investigadores, Jasmine termina admitiendo que ella había apuñalado a su hermano y le había cortado la garganta para aserciorarse que estaba muerto. Añadió que su hermano era muy sensible para vivir sin sus padres. Jasmine y Jeremy siguieron comunicándose cuando estaban en la cárcel. Se escribían cartas y en el juicio, estas cartas fueron mostradas al público. En ellas, Jasmine bromeaba o decía que eran leyendas e inmortales. Y en ninguna de esas cartas, ni Jeremy ni Jasmine muestran algún tipo de remordimiento o culpa por lo que hicieron. En esas cartas, ellos simplemente estaban planeando su futuro juntos como si literalmente fueran a salir de prisión al siguiente día. En otras cartas presentadas como forma de evidencia, Jasmine dice lo siguiente. Luego traen otra carta de Jeremy que dice lo siguiente. Te agregue mi lista de visitantes para cuando seas dejada en libertad, me puedas visitar a menudo. Nunca olvides de cuán importante eres o que te amo. ¿Dijiste que te querías casar? Acaba mi propuesta. ¿Te quieres casar conmigo? A lo que Jasmine le responde, sí, acepto. Y añade, el mundo está en nuestra contra. Roar. XD. Claramente, ellos no sentían ningún tipo de remordimiento. Solo hablaban de su relación y de cómo el tiempo en prisión simplemente estaba trazando sus planes. En el juicio que tomó lugar el 3 de julio del 2007, Jasmine dijo en su testimonio que la conversación con Jeremy acerca de matar a su familia era hipotética, pero nunca con la intención de matarlos en realidad. Y cuando la cuestionaron acerca de sus cartas, ella dice que con respecto a ser leyendas e inmortales, simplemente se refería a sus 5 minutos de fama y que la gente los iba a recordar a ellos dos para siempre. Ella se declaró no culpable a todos los cargos de homicidio en primer grado. Pero después de 3 horas de liberación, el 10 de julio del 2007, el jurado la encontró culpable a los 3 cargos de homicidio en primer grado y fue sentenciada solamente a 10 años de cárcel. La máxima sentencia permitida por la Ley de Justicia Penal Juvenil, la cual dice que los convictos menores de 14 años no pueden ser sentenciados como adultos y solo se les puede dar una sentencia máxima de 10 años. Por lo que leí, ella en realidad como que ni cumplió esos 10 años de condena. Pasó unos cuantos años con los psiquiatras, en hospitales, ayudándola a ser una mejor persona. Y de ahí pasó 4 años en la comunidad bajo supervisión. Obviamente mucha gente estaba enojada por la sentencia que se le había dado a Jasmine. La ley canadiense se basa en rehabilitar a la gente en vez de castigarlos. Lo cual no sé, suena muy lindo. Pero siento que esto debería de ser caso por caso, si me hago entender. O sea, siento que el caso de Jasmine merecía pudrirse en la cárcel por lo que le hizo a sus papás. El juicio de Jeremy fue en diciembre del 2008. Y obviamente fue encontrado culpable y sentenciado a 3 cadenas perpetuas continuas. Y en el 2012 cambió su nombre Jackson May. Lo cual no sabía que un convicto se podía cambiar el nombre en prisión. Pero se puede. Al menos en Canadá. En el 2015, Jasmine fue puesta en libertad a la edad de 23 años. Ella ha mantenido un perfil bajo, calmado. Y en 5 años, ella no tiene ningún problema con la ley. Su caso será totalmente borrado. Como si nunca hubiese cometido un crimen o matado a su familia. No se sabe si Jeremy y Jasmine en realidad se casaron. Lo que se sabe es que Jasmine aplicó a una beca para una universidad. Así que mientras Jeremy paga una sentencia por haber matado a los padres de Jasmine. que ella tan desesperadamente le había pedido. Jasmine se encuentra en la universidad libre. Como si no hubiese tenido ninguna participación en este crimen. Y los padres de Jasmine murieron por ningún pinche motivo. Solo porque su hija caprichosa quería andar de vaga con su novio. Y pues bueno, esa era la historia de la familia Richardson. No sé qué piensan acerca de este caso. A mí la verdad, como pueden ver, me indignó mucho que Jasmine literalmente no pagó por nada. Pero a lo mejor me lleno de mucha rabia con estos casos. No sé ustedes qué piensen. Déjenme saber en los comentarios. Siempre los leo. Y pues bueno, no siendo más, yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos en el próximo video. Chao.